¡Hola chicos! Ella es Julia, mi hija, ya la conocen algunos, y hoy les vamos a enseñar cómo plantar un aguacate en su casa. Es muy fácil, ¿verdad Julia? Sí. Así que sigan las instrucciones para que ustedes puedan tener un arbolito como nosotras. ¡Hola! Les voy a enseñar cómo aprender a sembrar un aguacate. Primero, tienen que tener un poco de tierra a la mano y echársela a la maceta que tienen. Chicos, ¡Hola! Necesitamos tierra, una maceta y una semilla de aguacate. Yo la puse a remojar en agua para que se humedezca un poco por dentro y sea más fácil pelarla. ¿Y qué más Julia? Y sembrarla. Exacto, y que esté ya húmeda para sembrarla. ¿Cuánta tierra le vamos a echar a nuestra maceta, Julia? Le vamos a echar un poco más de lo normal. ¿De la mitad? ¿Un poco más de la mitad? Sí. Ok. Un poco más de la mitad. Bueno, si quieres ahora yo te ayudo y tú ensérales cómo se pela la semilla. De segura. ¡Hola! Las semillas se tienen que poner en un frasquito si quieres. Y... Y entonces miren. ¡Ay! Así, ya vieron, así queda la tierra. Y mientras Julia va a pelar la semilla. Sí. Pero es un poco difícil. Vamos a ver la cámara para que vean cómo se hace. Sí, a veces es un poco difícil como esta. Que no es tan suave y... Que... Está un poco difícil de hacer. Y también está un poquito resbalosa ahí. Pero sí es un poco fácil. ¡Ay! Listo, chicos. Y entonces enséñales cómo quedó pelada. Así se tiene que quedar cuando esté pelada. Les vamos a enseñar un aguacatito que ya sembramos. Que está de este lado. Lo voy a caer. ¿Sí? Ya se los hay. Es este. Es este el aguacate. Se ha tardado un poco en crecer. Pero ya está creciendo. Y se dan cuenta cuando empieza a germinar. Porque miren. A ver si alcanzan a ver. Se empieza... A ver que se abre. Exacto. Se abre. Entonces, una vez que sembremos el aguacate, esto es lo que va a suceder. Ahora enséñales cómo vas a sembrar el aguacate. Ya que tienen ahí su macetita, ¿cómo se pone la semilla, Julia? La semilla es difícil porque si tienen un aguacate redondo, sí es difícil. Yo lo usé con un aguacate que es redondo, por eso es un poco difícil. Tienen que meter el dedo y hacer un hoyito, un hoyito, un hoyito y un hoyito. Hasta que quede una lluvia. Entonces, esta es la parte plana. La parte plana tiene que estar abajo. Y ahí es donde va a estar la raíz. Y lo de arriba tiene que estar para arriba. A ver, tiene que estar un poco más al fondo. Como por ahí. Muy bien. Y luego le aplanan un poquito alrededor, nada más para que quede firme la semilla. Sí, le aplanan un poco por acá y por acá. Vea, está quedando así. Listo. A ver, un poco como para acá. Y después de eso, ¿qué se hace, Julia? Después de eso, si tienen un frasquito con agua y ahí es donde pusieron la semilla, agarran el frasco y le echan el aguacate. Para el aguacate. Poquita para no humedecer muchísimo la tierra. Sí. Porque además la tierra que nosotros usamos estaba mezclada. Era seca y húmeda. Entonces tampoco necesitamos tanta humedad. Y listo. Y listo. Ya sembramos nuestro aguacate. Solo lo tenemos que poner en un lugar donde no le caiga tanta agua y no le caiga tanta sol. Y nosotros lo vamos a poner acá. Y después de más o menos tres semanas, va a empezar a crecer su aguacate, ¿verdad? Sí. Y ya después de más tiempo, crece más como este que nosotros tenemos. Este, chicos, tiene aproximadamente dos meses, este aguacatito. Se lastimó un poco sus hojas el día que llovió mucho, ¿se acuerdan? Ya vieron, ahí se lastimó un poco. Y vean cómo se abre y de ahí salió. ¿Ya vieron? Y el de acá al lado tuvo un accidente el pobre, por eso tiene una ramita. Porque Julia se tropezó y cayó encima de él. Entonces se trozó un poco. Por eso se ve así de chiquito. Pero ahí está, el aguacate. Y eso fue cómo plantar un aguacate. Así se planta en ese aguacate. Y si quieren hacerlo otra vez, acuérdense de este video o guárdenlo para saber cómo se hace. Muy bien, chicos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!